¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡Vamos, normal que yo me sobre! ¡Dentro a la base! ¡Normal que sepa mi nombre! ¡Tú querías joder contra este cobre! ¡Dentro a la base con mi ritmo! ¡Estigma! ¡Dentro a la base! ¡No distingo! ¡Dentro a la base! ¡Solo! ¡Con mi propio ritmo! ¡Dentro a la base! ¡Solo! ¡Con mi propio ritmo! ¡Somos de Lugo y en el rap yo no me escondo! ¡Claro que sí! ¡Estoy rapeando contra escombro! ¡Y ahora claro que sí! ¡Que yo no me escondo! ¡La muralla lleva el peso que cargan mis hombros! ¡¿Cómo?! ¡Tú sabes que no entiendo de nada! ¡Que dices que buscaba oro el cobre y tú buscabas plata! ¡Sí! ¡Y claro que era así! ¡Yo bajaba al parque! ¡Solo una vez y aún así gané los MCs! ¡Yo, yo! ¡Yo, yo! ¡Yo soy escombro! ¡Venga tú no me jodas! ¡Tú querías escombro! ¡Y yo que soy la obra! ¡Yo, yo! ¡Y yo el hijo de un obrero loco! ¡A ver quién gana la obra! ¡Yo! ¡Yo, yo! ¡Yo, yo! ¡Yo! ¡Yo crecí! ¡Pero al final la madurez no se hace por vivir! ¡Cómo es! Se hace por vivir, pero se hace por mi sueño Soy gano en esta batalla, será por empeño Ahora dices que yo soy obrero Me dedico a construir el castillo de tus sueños Última Ahora ves que quieres que te tire Si entro a la base y el jurado el que decide Entro a la base con mi propio empeño Y si te pones las gafas es para que no vea tus miedos ¡Tiempo! Jurado MCAP contra DOVA ¿Quién se la lleva? En 3, 2, 1... MCAP pasa a la siguiente ronda ¡Rudiazo para DOVA!